La presentación la puse innovación en educación utilizando una metodología que se llama design thinking. Esta metodología, una metodología que ya no es tan novedosa, está utilizando especialmente en organizaciones para innovar en sus procesos en general, no solamente en educación sino también en la empresa privada, se ocupa muchísimo de donde viene, que es del área del diseño, de la arquitectura, y ahora se está incluyendo en educación y yo se me ocurrió la idea de incluirlo en un curso mínimo que se llama organización y política educativa. Y también lo ocupo en otros cursos pero quise centrar el caso en ese. Primero que nada, ¿cuál es la motivación? Bueno, es bien simple, yo llegué a tomar este curso la primera vez, los trabajos y las pruebas eran en realidad más de lo mismo. Eran problemas inventados por las alumnas muchas veces, pero más que inventados, las alumnas creían que estaban solucionando un problema real y la verdad que no era un problema para nadie. Hacían problemas de mejoramiento escolar con problemas que no eran, que si uno le preguntaba al director del colegio o al apoderado, esto era un problema y no era un problema. Se caía en lo mismo. Lo único problema habitual es que los profesores que están acá en la facultad creen que son problemas, pero no lo eran. Y la verdad que eran muy aburridos para todos, para mí era muy aburrido, para alumno era muy aburrido y lo que yo me daba cuenta es que se juntaban un día antes, entonces la introducción, yo hago el marco teórico, entonces no sé qué, la conclusión y pegaban y entregaban el trabajo. Y más o menos, claro, parecía que era bueno, pero en realidad a nadie le servía. Entonces, nace un poco de esa motivación y hay un programa de la Católica que está abierto también a la gente de la Católica de Villarrica, que tengo la oportunidad en la Universidad de Stanford, a formarnos en temas de emprendimiento e innovación. Creo que todavía existe, estoy segura, que se va dos veces al año. Y así partí. Ya fui con este grupo de profesores de la Católica, me capacité en distintas metodologías, y ahí la verdad que me seguí capacitando con distintos libros, lecturas, después fui a Babson y una serie de otras cosas. Yo no me dedico a esto, esto es un poco como un hobby, la verdad que, porque me gusta mucho la ausencia. Yo me dedico a investigar temas de economía en la educación, me acabo de hablar de profesores, nada que es con esto. Pero la verdad que la ausencia, investigar su pre-ausencia, es algo muy entretenido y bueno, y aprendí muchísimo. Entonces, ¿cómo se ve una clase que implementa esta metodología? Se ve así un poco. ¿Ya? Ser una sala que uno entraría y no estaríamos todos sentados mirando a mí. Están todos trabajando colaborativamente, en una sala muy entretenida, donde todo lo pasamos, donde realmente los alumnos disfrutan el proceso de aprendizaje. Y yo también, yo hablo muy poco, los alumnos hablan mucho más que yo. Se trabaja interdisciplinariamente, ojalá, comparten experiencia, etcétera, etcétera. Esto es un poco una imagen, esto obviamente no es de todos los días, este claramente fue la clase final. Pero es bastante dinámico. Que este famoso design thinking, voy a recordarles bien breve, pero es un proceso creativo, que lo que trata de hacer es buscar soluciones significativas para distintos desafíos y problemas planteados. Es decir, es una metodología donde tenemos un desafío, y lo que hacemos es este desafío-problema, tratamos de buscarle soluciones que sean significativas para quienes tienen el problema. Está muy centrado en el ser humano, y eso les voy a comentar también ahora cómo se hace. Es un proceso. No solamente importa el trabajo final, sino que también importa las distintas etapas. Cómo se va desarrollando el proceso de entrevista, cómo se va desarrollando el proceso de búsqueda, solución, cómo se va desarrollando el proceso de análisis de soluciones. Entonces también yo evaluo el proceso y así también el resultado final. Donde, como dice ahí, las personas son el centro de esta metodología, donde la empatía y la observación son claves. Estas son como las claves de la metodología. Yo obviamente no les voy a explicar ahora cuál es la metodología que requiere quizá un poco más de tiempo y dedicación. Pero sí, dado que estamos centrados en las personas, acá el concepto de empatía es muy relevante. Requiere que los alumnos comprendan de una forma más profunda el desafío que están solucionando. Es decir, tienen que ir a terreno, tienen que entrevistar a la contraparte, tienen que juntarse con el director, tienen que juntarse con los apoderados. Al menos dedicar un tiempo para tratar de levantar las necesidades, no inventadas, sino del contexto donde se está dando el desafío. Otra cosa que es muy importante es un proceso iterativo. Acá no es como habitualmente, en el fondo habitualmente nos dicen tenemos un problema. Yo soy ingeniera de hecho de formación. Nos dicen, ok, levantamos el problema, se hacen tres soluciones, se hace un análisis costo-beneficio, se coge una solución, el plan va a ser la solución y listo. Acá es un proceso iterativo donde volvemos a trabajar. Tenemos una solución, la testeamos en terreno. Si no funciona, podemos rehacer la solución. No podemos estar en la metodología con fotos, etc. Y también lo otro entretenido que es experimental. Tienen que mostrar. ¿A qué perfil voy a mostrar? Lo voy a ver también más adelante con las fotos. Si tienen una solución, digo, vamos a crear una página web, tienen que tener un bosquejo la página web. Y esa página web lleva a la terreno, sirve o no sirve. Y a través de eso, iterar y después muestra cuál es realmente la solución final. Vamos a saltar un poquitito esta última lámina que nos va a mostrar como es la teoría. Son distintas etapas en esta metodología. La primera, la etapa de empatía. La segunda, una etapa donde se redefina el problema. La tercera, una etapa de ideación. Después se prototipea y después se testea. Lo van a entender mejor con el ejemplo. Una aclaración. Esto sirve para cualquier curso, para cualquier problema, para cualquier ámbito de nuestra vida, incluso para nosotros mismos, en nuestros trabajos alternativos o lo que sea. No tiene que ser un curso de educación. Esto yo lo he implementado capacitando equipo realmente de diversos contextos. Este es un curso que era un curso de política educativa, que no tenía nada que ver con emprendimiento o innovación. Esta metodología va de la mano en la metodología tradicional de proyectos. Esto, por ejemplo, yo lo enseño a directores de colegios que hacen plan de mejoramiento escolar de la ley CEP y lo hacen de la mano. Esto también puede ser, a fondo quiere decir que no solamente para educación, es muy amplio. Y la segunda aclaración es que la metodología no tiene que tomar todo. Usted se puede caer con una cosa. Por ejemplo, me gustó la parte de la empatía y eso lo voy a implementar. Bueno, entonces, lo otro que es bueno de esta metodología es que yo al esto de diverger, como un poco de lo iterativo, lo bueno que tiene es que diverge y converge en búsqueda de solución. Y lo que muestra acá este gráfico, la etapa de empatía diverge, entonces desarrolla el pensamiento creativo, desarrolla otras habilidades que no están acostumbrados los estudiantes a desarrollar en sus clases. Y después la etapa de redefinir, como que se vuelve a converger, volvemos como a ponernos un poquito más cuadrados. Ok, teníamos un problema inicial, lo redefine con este concepto después de haber empatizado. Después se vuelve a diverger en búsqueda de muchas soluciones. Y después se vuelve a converger con una solución final que vamos testeando. Entonces, ¿cómo bajamos esto a la sala de clases? Y esto lo atrapa como final para que lo vean. Este es un curso real, me voy a saltar esta parte, después les voy a explicar cómo enseña esta metodología. Porque esta metodología no se enseña de forma teórica, sino que con un taller práctico. Y ahí les voy a contar si les interesa eso. Entonces, el proyecto que va de la mano a otras miles de cosas que tiene el curso, este no es el curso, ya el curso tiene memos de política pública, también tiene un par de controles por ahí dando vueltas. Este es el gran proyecto, digamos, el proyecto central, es darle una solución al problema de organizaciones escolares reales. Trabajamos con Puente UC y con Aprendizaje y Servicio para poder darle solución al problema que son de organizaciones escolares. Estos son colegios con nombre, apellido, de La Pintana, de Maipú, esto fue hace como ya un año y medio atrás probablemente. Entonces, en la etapa de empatía, ¿qué es lo que se hace en este plan? Les quería mostrar, primero que nada, los alumnos tienen contacto directo con la contraparte. Significa que ellos vienen para acá y ellos también van para allá. Y en este proceso lo que tratamos de hacer es levantar necesidades reales, tanto lo que dicen y también lo que pueden observar de su necesidad. Y para eso, ¿qué es lo que se hace? Trabajamos lo que llamamos un mapa de empatía. Y este mapa de empatía tiene el lado explícito y el lado implícito de las necesidades. Y este mapa de empatía se trabaja en clase. Van, entrevistan, levantan todo lo que tienen que levantar en terreno y después en clase levantan estos mapas de empatía. Entonces, acá hay un ejemplo, les traje con imágenes. Por ejemplo, después construyen eso. Esto fue un ejemplo de un trabajo, pero hay miles de ejemplos de varios trabajos donde ellos levantan citas, qué es lo que sienten, qué es lo que hacen, qué es lo que creen. Y después de tener toda esta información, que parece quizás muy cualitativa, muy blando, pero tiene un valor, les digo, el trabajo después es significativo para la contraparte porque les sirve, porque es un problema real. Después de levantar todo esto, ellos redefinen el problema. El problema inicial es un problema muy abierto, por ejemplo, el bullying. ¿Ya? Y después lo redefinen, ¿ya? De una forma, acá tengo unas redefiniciones cualquiera. Dice, por ejemplo, primero que nada lo especifican mucho más. El equipo convivencia, ya no es como el colegio, ¿ya? De ese colegio necesita una forma para mejorar la convivencia de los primeros medios, no es de todo el colegio. Porque no existe integración entre los pares, lo que provoca un ambiente favorable en el aula. Esa es la definición nueva del problema que hacen los estudiantes. Primero le dijeron el bullying. Ese es el problema inicial que tienen que resolver. Después de todo este trabajo, lo especifican en algo mucho más concreto, más empático y con un usuario más específico, y donde también le ponen como un componente más cualitativo que ayude a buscar mejores soluciones. Después viene el concepto de la ideación. ¿Ya? La ideación es básicamente generar muchas ideas. Hay ciertas técnicas que también les puedo comentar si les interesa. Ellos idean en clase, etcétera, para buscar muchas soluciones a este problema. Posteriormente viene la etapa ya, escogen tres soluciones de estas varias soluciones en la etapa de prototipio y testeo. ¿Y esto qué significa? Significa básicamente iterar sobre modelos o maquetas concretas de la solución. No soluciones teóricas. Es algo hecho, real. Puede ser un dibujo, una maqueta, puede ser una presentación. Lo que, digamos, variado. Acá tengo algunos ejemplos. Ellos van, están ahí, por ejemplo, testeando una solución con los mismos estudiantes del colegio. Un dibujo de una sala de clases profesoras, ya no es teórico, sino que la dibujan. El asfixio para una solución que ellos tenían. Una aplicación para el celular. Y con eso ellos van recopilando más información. ¿Sirve o no sirve? Mira, no, cinco talleres, mucho, tres nomás, porque cinco talleres nadie va a ir, eso ahora no sirve. Entonces, la solución va siendo mucho más acotada. Y, obviamente, en la etapa súper relevante, la presentación final, la contraparte, con todo esto ya trabaja. Y la contraparte ya, la solución, no siempre le sirve tanto, quizás, pero está mucho más cercana a sus necesidades y el estudiante claramente tiene un cambio. Lo que les quería decir, bueno, esto es mucho, es muy grande, como esto me apasiona, podría estar 200 horas hablándole y contarle muchas cosas. Pero esto va muy de la mano también con la reflexión continua. Es otro aprendizaje que he tenido a través de mi año de docencia, que no tiene que ver tanto con el design thinking, sino con más con la reflexión y servicio. Que el aprendizaje y servicio sin reflexión, la verdad que se pierde mucho. Entonces, a través de la reflexión continua, hago un ejercicio que dice, antes pensaba que, ahora pienso. Antes pensaba que, les puse un ejemplo nomás, que el problema planteado era siempre y solo se presentaba por falta de motivación por parte de la institución y por lo tanto no representaba un desafío como futura progresora. Ahora pienso que el problema que se plantea tiene múltiples causas en donde se podría inferir, por lo que es una acción compleja a resolver. Esto nos presenta un desafío más grande del que pensábamos, el cual debemos resolver junto con la contraparte, que nos muestra total voluntad y motivación para mejorar. Ahora pensamos que cada establecimiento tiene una realidad diferente a la otra y que no siempre, bueno, habla un poco de que no siempre es culpa de ellos, sino que es nuestro ejercicio, etc. Pensar que todo lo que estás aprendiendo puedes utilizarlo como herramienta por los contextos y problemas, te motiva y compromete mucho más el aprendizaje y la realidad. Bueno, hay mucha información cuantitativa con encuestas que muestran también el impacto que tiene esta metodología, pero no me quiero escapar del tema de aprendizaje y servicio, sino que quiero volver al tema de design thinking. Esto es una oportunidad. Este tipo de metodología, hay varias más, básicamente desarrollando en torno a proyectos concretos. Se desarrollan competencias transversales, ya hay los estudiantes del curso, viendo como enfoque los problemas y oportunidades del país, que esto porque está con la pensión y servicio. Esta metodología, como dice ahí, permite desarrollar a los estudiantes capacidades involucradas en la metodología, por ejemplo, la empatía, trabajar y contactarse con otros grupos, el análisis crítico, la creatividad, la ideación y solución de problemas complejos. Y lo más relevante es que disfrutamos todo mucho en el proceso de aprendizaje. Para mí es mucho más gozador este proceso, para los estudiantes también disfrutar más de este proceso. ¿Cuáles son los aprendizajes? Hay miles de aprendizaje, pero si ustedes quieren llevarse como algo, uno que es súper importante dar tiempo dentro de la planificación para los talleres. No pueden dejar toda la pega para la casa, hay que hacer talleres guiados. Yo doy espacio en mis cursos. Acá se pasa, el curso tiene mucha teoría también, de las leyes, de política pública. Hay clases, ¿no es cierto?, con contenido concreto, etc., los mismos de política pública. También toca estar tres clases enseñándoles, escribir a los estudiantes. Pero los talleres son fundamentales. Lo segundo, idealmente, los grupos que sean interdisciplinarios. Yo lo hago a manobra. Los estudiantes de ingeniería los distribuyen los grupos, los de colectos también, y así para que cada grupo que ojalá sea interdisciplinario. Las salas son muy relevantes. Hay salas que no permiten la interacción. Esta es una buena sala. Hay una sala que son malas, de frentón. Salas, mesas pegadas, piso, etc. Repetir una y otra vez que el proceso también es relevante, tanto como el resultado, porque entonces la evaluación tiene que acompañar esto. Bueno, puede ser el propósito de utilizar acompañado por acciones del docente, de nosotros, y obviamente que los ayudantes, bueno, que acompañen los talleres. Eso va a terminar. La metodología de Design Thinking, una metodología, la verdad que, muy fácil de implementar, muy flexible, adaptable, y, como les dije, lo más importante, aparte que lo pasamos bien, desarrolla la autoconfianza de los estudiantes. Estudiantes realmente terminan con mayor autoconfianza, se creen más en el cuento, que son capaces, etc. Y más felices, que obviamente que es súper importante. Eso. Le quería contar. Gracias.